Buenos días chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo, espero que estéis todas bien bueno, este vídeo vamos a dedicarlo, a mostraros un poquito lo que son mis looks de mi día a día o sea que os voy a grabar algunos looks de este último mes no van a ser muchos, pero os quiero mostrar un poquito lo que suelo llevar en mi día a día y me estoy arreglando porque tengo que salir a hacer algunos recados así que voy a poner un poquito de colorete y últimamente tengo la piel como muy deshidratada, no entiendo, bueno si lo entiendo, es por el invierno y es que últimamente ya no me estoy dando lo que son los tratamientos del Hydra Facial que me suelo dar unas, bueno una vez al mes o una vez a las 6 semanas y la verdad es que lo he notado muchísimo en lo que es la tez de mi piel porque se me reseca muy rápidamente y más en los meses de invierno así que tengo que volver a hacer una cita porque la verdad es que me gusta mucho como me deja la piel y si estáis buscando un tratamiento de piel, el Hydra Facial es uno de mis favoritos hidrata muchísimo lo que es la piel, disminuye lo que son los foros de la cara y dejar la piel radiante, o sea que si estáis buscando algún tratamiento para intentarlo intentar ese porque la verdad es que vale muchísimo la pena y a ver, tampoco me quiero poner mucho colorete porque el otro día me noté que lo tenía muy muy fuerte y es que estoy buscando algunos productos nuevos porque me habéis preguntado que si os puedo mostrar mis productos de belleza pero ya tengo algunos vídeos dedicados a estos temas pero es que estoy intentando buscar algunos productos nuevos porque me han hablado muy bien de los productos de Charlotte Tilbury y la verdad es que quiero intentar algunos así que estoy en ese trance de encontrar algunos nuevos si tengo algo en particular os lo dejaréis saber por el momento como de siempre los de Essence es el polvo que me suelo dar y es verdad que es un tono bastante naranja porque el otro día me lo dijo mi sobrina también pero la verdad es que a mí me gusta lo que pasa es que ahora estoy muy blanquita y voy a tener que cambiar la batería de la cámara porque estoy viendo que se está terminando bueno a ver, le voy a dar un poquito de colorete en la cara y es que tengo que comprar algunos nuevos pinceles porque tengo que renovar algunos me he puesto ya el pintalabio porque os estaba hablando a la cámara y me estaba dando cuenta que no estaba grabando y yo mientras tanto poniéndome el pintalabio así que para los labios me he puesto este de MAC también que se llama Felfit Teddy y ahora para pelo no sé lo que voy a hacer hoy creo que me lo voy a dejar suelto y es que mi pelo aunque lo lleve liso se me enreda muchísimo y más por aquí debajo porque como tengo el pelo de mí misma lo tengo ondulado aunque lo alise por debajo aquí se me hacen como nudos o sea que y como casi siempre lo llevo en coleta pues porque estoy más cómoda así que a ver me voy a poner el reloj que ya sabéis que es este de Michael Kors que me seguís preguntando todavía por este reloj chicas pero es que es tan viejo creo que a ver lo tienen que tener disponible todavía porque es uno de esos relojes atemporales y la verdad es que es precioso y lleva tres colores el plata el dorado y después lleva como un color rosita os lo voy a poner así para que lo veáis mejor pero la verdad es que es un reloj precioso es el que me suelo poner en mi día a día y ahora para el look me he puesto este jersey de casimir calentito cinturón de Gucci un jeans azul y ahora para blazer me voy a poner este negro que es de lana a ver es que estoy entre el grande o este chiquitito porque solo tengo que salir a hacer algunos recados pero es verdad que tengo que llevar algunas cosas así que no sé si me voy a poner este creo que me voy a llevar este grande porque puedo meter bastantes cosas aquí o sea que me va a venir genial a ver el look total sería uy que me caigo el look total sería así un jeans azul oscuro con unos botines negros la blazer esta que es de H&M también el jersey es de mango y el bolso este que es de and other stories y me voy a poner una bufanda también por encima buenas tardes chicas bueno acabo de venirte a hacer algunos recados y la verdad que el look de hoy no ha sido gran cosa porque he estado más bien en leggings y un suéter y ya está o sea que he llegado a casa y tengo muchísimo frío porque hace un viento y un frío otra vez y me he puesto este este traje que la verdad es que es súper calentito que os lo voy a mostrar ahora aunque quizás a lo mejor no se va a ver bien pero bueno vamos a encender las luces porque son las cinco de la tarde o las cinco y media y ya estamos que está todo de noche pero bueno este es el look y este es uno de los trajes que tengo para estar por casa y lo tengo me lo he puesto con un jersey de estos de manga cortita por debajo y nada este es el look para estar cómodo en casa y es que dentro de un rato a las ocho y media de la tarde tengo una entrevista con con una chica que va a ayudarme para para hacer lo que es mi página web o bueno va a ayudarme voy a ver si me puede ayudar porque primero hay que ver si hay una buena sincronización entre la una y la otra y y ver si así pues puedo hacer lo que es mi página web porque yo de páginas webs crearlas no he comido ni papas o sea que tengo que informarme bien y ver si alguien me puede ayudar pero es para haceros las cosas más fáciles a vosotras también a la hora de hacer vuestras citas de tener un perfil bueno para si estáis interesadas en hacer el coaching y todo eso pues que sepáis más o menos de qué se trata los precios y todas esas cosas así hola buenos días hola buenos días qué tal estás qué ilusión cómo estás bien desde dónde me llamas pues te llamo desde Tenerife a ver cuéntame un poquito qué es lo que lo que quieres conseguir con tu armario con tu estilo para ti misma yo a través de un quizás es como un cambio en mi vida si eso es lo que creemos ahí está el marketing eso es lo que lo que nos quieren hacer creer porque si está más accesible pero qué pasa que compramos más entonces no es tan bueno para nuestro monedero porque al final te vas a gastar más de la cuenta que de lo que en principio querías haber comprado lo que tienes que preguntar es qué quieres para ti y qué quieres para tu estilo ay chicas acabo de terminar una entrevista con Enedina creo que es Enedina sí Enedina de de Canarias es que me emociono siempre cuando cuando hay una buena vibra entre dos personas es como me da tantísimo calor por dentro el el sentiros y como ha dicho Enedina es estamos en una misma sincronía estamos en una misma energía y eso se nota muchísimo en las consultas y la verdad es que cuando termino con esas consultas siento tantísima paz y siento que estoy haciendo algo bueno ¿sabes? siento que estoy haciendo aquello que que debo de hacer en estos momentos así que podría llorar con esto de verdad porque ha pasado lo suyo también esta muchacha y poderos ayudar es que sabéis lo que pasa que en el hospital ayudo a los pacientes y siento también cuando lo están pasando mal ay que me voy a poner a llorar por Dios Yolanda cuando lo están pasando mal por alguna enfermedad o que han oído que tienen cáncer o cualquier cosa lo sientes ¿sabes? si eres una buena enfermera lo sientes y las que son enfermeras me van a entender perfectamente entonces cuando yo hago estas consultas y vosotras me contáis vuestras historias tengo esa misma conexión ¿sabes? tengo esa misma ese mismo estado de servidumbre de ayudaros de de crear una vida que se acople a vuestra mente a lo que queréis conseguir y podría estar hablando de esto todo el día porque la verdad chicas es que me llena es tantísimo me da es tantísimo amor me da es tantísimo cariño y yo lo siento ¿sabes? yo siento vuestra energía y eso me hace súper feliz así que bueno voy a terminar esto y os voy a mostrar el look que nos lo he mostrado y después voy a sacar a Luna que hace un día además espléndido lleno de luz y después tengo que ir a casa de mis padres también a arreglar muchos papeles y bueno ya me tomaré un cafecito pero me he puesto esta camisa azul con este jersey de Lily Sheep por encima y después un jeans con este cinturón de Gucci y a ver de eso os quiero os voy a mostrarlo ahora en el espejo para que lo veáis al completo porque el jersey me lo voy a poner por encima porque hace frío en la calle lo he tenido ahora así por encima puesto porque en casa todavía hace un poco de fresco no tengo la estufa puesta ni nada pero hace un poquito de fresco así que me gusta ponérmelo así por encima y que os iba a decir aquí os voy a mostrar el look ahora mismo si es que me enrollo como las persianas que a ver así que del cinturón de Gucci de lo que os quiero hablar es que a lo mejor algunas me vais a decir pero ese cinturón no te aburres de ese cinturón porque ya lo tienes tantísimo tiempo y es que el otro día estuve viendo lo que es un documental también sobre lo que es el consumismo la moda rápida y todas esas cosas y es que vivimos en una sociedad donde estamos tan acostumbrados a comprar por comprar por comprar que ya no apreciamos las cosas que en un momento nos hicieron feliz porque yo me acuerdo que este cinturón me ha costado mi dinero y por eso lo llevo muchísimo porque le quiero sacar partido y es que simplemente me gusta y quizás algunas me vais a decir pero es que ese ya no está de tendencia ya no está de moda eso fue un boom hace muchísimos años si lo fue pero a mi me gusta todavía o sea que lo llevaré por más años si Dios quiere así que con esto os quiero decir que apreciemos un poquito más las cosas que tenemos en nuestro armario que ya os lo he dicho muchísimas veces os lo voy a repetir mil veces también porque creo que tenemos que cambiar un poquito lo que es esto y las que estáis en ese cambio de vuestra vida me vais a entender perfectamente las demás quizás no pero no pasa nada tampoco porque no estáis en ese trance todavía de vuestra vida de hacer un cambio pero nada chicas que pensemos un poquito más y ya está pues este es el look de hoy un jeans azul con unos batines bajos y la verdad es que le estoy sacando muchísimo partido a este jersey de cashmere y normalmente no soy de llevar blusas debajo de los jerseys pero ahora me ha dado por ponerme blusas debajo de los jerseys así que nada así lo voy a meter así por dentro porque siempre me gusta meterlo un poquito por dentro y estoy pensando en ponerle lo que es un collar aquí para darle un toque pero sabes que no voy a hacer nada porque como voy a estar en casa de mis padres tampoco creo que así está bien buenos días chicas me estoy arreglando porque tengo una cita con una coach personal para ayudarme con lo que es mi negocio y me estoy arreglando y hoy me voy a poner unos tacones hace muchísimo tiempo que bueno muchísimos no la verdad que este mes me he estado poniendo bastantes botas otra vez porque la verdad es que después de la pandemia pues iba tan cómoda en deportivas pero la verdad es que he echado de menos ponerme tacones me voy a poner estos pendientes de and other stories y me voy a poner un legging un legging negro que es este de de Zara y voy a optar por este jersey de totem voy a sacar lo que es la blusa un poco bueno tampoco la quiero sacar mucho porque no me gusta tampoco esto así yo suelo metérmelo por dentro que se vea un poco pero que no se vea demasiado preppy ¿sabes? así que ahora la blusa por debajo bueno y os voy a mostrar unas botas que me compré en otoño creo y va a ser la primera vez que me voy a poner estas botas fijaros que todavía están con la tarjeta no os preocupéis os las voy a mostrar ahora porque la verdad es que son preciosas estaba buscando unas botas altas y me encantaron unas de Jimmy Choo pero no sabía muy bien si en realidad me las iba a poner entonces vi estas en H&M en la temporada de otoño tienen un tacón fino pero no son súper altos y me gustó muchísimo porque lleva aquí este detalle y van de punta y están hechas de cuero y son preciosas pero como os he dicho pues no me las he puesto todavía así que me las voy a poner hoy porque la verdad es que me apetece arreglarme un poquito hoy la verdad es que las botas son una preciosidad y son bastante cómodas así que os voy a decir después a ver qué tal cuando he andado con ellas pero este va a ser el look de hoy la blusa sale por aquí debajo un poco como veis pero la verdad es que me gusta mucho porque le da un toque desenfadado y después con el toque de las botas pues ya se ve un poco más femenino y ahora por encima me voy a poner una blazer negra y voy a llevar este bolso porque tengo que llevar algunas cosas así que voy a necesitar un bolso grande así que ya estoy preparada y así quedaría el look al completo me voy a poner una bufanda también por encima porque hace bastante frío todavía buenos días chicas bueno acabo de venir de una cita con un gestor y es que quiero cambiar de gestor porque necesito alguien que me guíe en el proceso con algunas cosas que la que me está ayudando ahora pues en muchas cosas no me puede ayudar así que tengo que hacer una gran inversión en encontrar un gestor que me pueda ayudar con ciertos temas y este vídeo se trata a ver estoy hablando muchísimo de lo que es el desarrollo personal el crear lo que es tu propio negocio pero es que estoy ahora mismo en esa situación donde están cambiando muchísimas cosas para mi negocio para que crezca y os quiero llevar en este proceso también porque sé que hay mujeres que están en la misma situación que yo y quizás pues entre unas y otras nos podemos ayudar nos podemos dar algunos tips así que esto lo vais a ver en los próximos meses este mes la verdad que he tenido muchísimas citas pero es porque quiero cambiar cosas en el primer trimestre porque lleva muchísimos papeleos y cosas que hay que cambiar y todas esas cosas así que el primer trimestre me propuesto organizar todas esas cosas para empezar el año bien así que a ver el plan para los próximos vídeos pues van a ser una vez por semana subir lo que son voy a seguir con los vídeos de moda y después lo que quiero hacer es una vez al mes mostraros lo que son looks de mi día a día para citas para eventos para bueno las cosas que tenemos en nuestro día a día es un poco flow style o sea que os llevo en mi día a día pero también os muestro mis looks así que así espero que os pueda servir de alguna inspiración también pero os voy a mostrar el look porque la verdad es que he llevado un look de girl boss porque yo no sé lo que tienen las blazers pero cuando me pongo una blazer siempre me siento como más fuerte y cuando me pongo unos tacones también bueno a ver y este es el look que me he puesto el jeans es de es de Zara la blazer también es de Zara la verdad que estas dos piezas de Zara me han salido bien pero este año me he propuesto no comprar nada porque es que las últimas compras me han salido muy muy mal pero os tengo que decir que hay algunas buenas piezas también como estas cosas me he puesto estos botines que tienen un tacón bastante cómodos que son de other stories y y que voy a decir uy que oscuro y nada poco más así que mi coleta de siempre que estoy súper a gusto con mi coleta un top sencillo de estos por debajo de H&M el cinturón es de de Zara también del año pasado la verdad que es un look total de Zara a ver chicas os quiero hablar de una cosa porque el otro día comenté algo en Instagram sobre salir de nuestra zona de confort y y lo que estaba haciendo yo para salir de mi propio círculo para seguir creciendo en las cosas que quiero conseguir y una de vosotras me comentaste que si estabais a gusto en vuestro lugar ¿por qué tendríais que salir de vuestra zona de confort? bueno a ver si estás a gusto en el lugar donde estás no hace falta que salgas de tu zona de confort pero salir de lo que es nuestro círculo todas las personas en algún momento de nuestra vida vamos a tener que ver con ello porque el salir de tu zona de confort no significa que des un enorme paso que eso es en lo que nos equivocamos creemos que tenemos que dar pasos gigantes para avanzar pero el salir de tu zona de confort simplemente puede decir que o bien coges la autopista porque te da miedo coger la autopista y un día pues te dices a ti misma pues mira voy a coger el coche y me voy a meter en la autopista porque es algo que quiero superar eso es salir de tu zona de confort y con eso mismo puedes ser el que cambies de trabajo a lo mejor no estás a gusto en el trabajo donde estás y quieres otra cosa para ti para tu vida pues es dar el siguiente paso aunque te dé miedo pero que des ese paso o a lo mejor no te atreves a coger el tren no te atreves a tenerte el pelo o cambiar tu look o cambiar lo que es tu estilo yo que sé son tan pequeñas cosas que simplemente muchas veces nos comemos tantísimo la cabeza por lo que dicen las personas de interpretarlo quizás de la manera que nosotros lo entendemos y después pues nos complicamos muchísimo la vida o sea que si eres una persona que te cuesta tomar decisiones que te cuesta ir hacia adelante o que quieres conseguir algo pero te da miedo escoger un diferente camino pues inténtalo y ya está si no vas a perder nada únicamente vas a experimentar cosas nuevas y estoy segura que si das el siguiente paso vas a ganar en seguridad en ti misma porque como te sientes en el momento de que hayas hecho algo que al principio te daba muchísimo miedo quizás a lo mejor por las noches porque yo soy una de ellas yo me puedo comer muchísimo la cabeza le puedo dar muchísimas vueltas a las cosas y yo misma me hago mis propias películas y después cuando lo hago me digo a mí misma pero tan difícil fue y estoy leyendo un libro que es este Feel the fear and do it anyway y este pues habla de todo eso de de traspasar lo que son tus propias barreras y ya está y crecer o sea que este libro es para aquellas mujeres que están que les gusta a lo mejor los libros de desarrollo personal y todas esas cosas pues os recomiendo este libro porque la verdad es que yo lo he empezado hace poquito pero me está gustando mucho así que os lo recomiendo buenos días chicas bueno buenos días buenas tardes porque son ya las cuatro de la tarde creo y acabo de llegar a casa y ya me he puesto cómoda así que este ya es el último look que os voy a mostrar este es un look que suelo ponerme muchísimo para estar por casa bueno pues este es el pantalón la rebequita esta que es súper cómoda y así tengo la sensación de estar un poco vestida en casa ya sabéis que me gusta estar cómoda pero arreglada o sea que este es el último look ya que os voy a mostrar o sea que espero que os haya gustado este vídeo que os haya servido de alguna inspiración a la hora de escoger lo que son vuestros looks si queréis saber más de mí o de mi estilo de vida podéis encontrarme por yolanda.am en instagram os mando un beso muy muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos Baby, where would you like